Un partido en el que el Estrecho tardó tiempo en despertar, lo que supuso unos valiosos minutos perdidos. Los de Williams dominaron con una defensa firme y en ataque progresivo. Tras el empate a cero, el resultado se resolvió en tiro a palos, en el que el Hortaleza B vio como la suerte y les volvía a sonreír. La consecuencia de este resultado fue que el equipo bajó a la mitad inferior de la tabla y los emparejó a Valencia B, donde el Estrecho comenzó a un ritmo muy duro y rápido. Ambos equipos eran similares en estatura, pero la pasión en el Estrecho resultó decisiva y los llevaba a una victoria de 17 a 0, destacaba su entrenador, Royce Williams. El sábado ya por la noche, el equipo tuvo un recuerdo para el entrenador de delanteros Martin Clifford, que no pudo desplazarse a Valencia y en el homenaje a él, el equipo al completo lució una peluca roja y grabó un divertido vídeo destinado a Clifton. En cuanto a la segunda jornada y como ha señalado Williams, por un capricho del destino, porque todavía no se ha podido descifrar cómo funciona el torneo, el Estrecho se enfrentó de nuevo a Hortaleza B. No se necesitó charla previa al partido, los de gris y rojo dominaron desde el inicio y fueron implacables en ataque y sólidos en defensa. La ventaja en la primera mitad permitía al Estrecho jugar un poco de rugby sólido. Los delanteros fueron una fuerza sólida y el balón se jugó con las manos a lo largo de la línea de tres cuartos, lo que les llevó a ganar el partido por 17 a 3. Ya por la tarde, el sub-16 del Estrecho se enfrentaba a Badalona en la lucha por la Copa de Bronce. El encuentro comenzaba con un ritmo rápido y difícil por parte de los de Roos Williams, que no disminuía durante todo el partido y les permitía levantar el trofeo como vencedores de esta Copa de Bronce. El sub-16 del Estrecho contó con la ayuda adicional en este último partido. En la segunda parte, los jugadores del Tatami Rugby, que acababan de ganar la Copa de Oro Promoción, se acercaron al campo a apoyar a los jugadores del campo de Gibraltar, apoyo que estos pagaron con dos ensayos en la esquina desde donde estaban recibiendo el apoyo. Tras el final del partido, comenzaron las celebraciones junto al equipo de Tatami Rugby, a quienes se le agradecía el apoyo, junto a todos los entrenadores, familiares y jugadores del sub-16 del Estrecho que han hecho posible un intenso e inolvidable fin de semana de rugby en el torneo nacional de la categoría sub-16 en Oliva, Valencia.